Lo segundo de Epístolas Eróticas a Fabio Las Miradas del Descubrimiento al Éxtasis Querido Fabio, me cuentas que se te va la vista detrás de los bellos vericuas Sobre todo en las playas Ten cuidado porque todo empieza con una mirada, hasta de repilón A veces todo queda ahí, capullo, embrión, cristálida Como todas las miradas que el encrocetado Thomas Mann le dedicaba a camareros y chicuelos de playa Sin que se atreviera a nada más, según cuenta su viuda en sus memorias de esposa frustrada Aunque ya sabemos que la Tomasita Mann sí llegó a tener celebraciones priápicas Con algunos bugarrones al pasar que habrían de servirle de modelo para más de uno de sus personajes Dicen que los ojos son el reflejo del alma Y qué mayor reflejo que un ojo inquisidor en las tinieblas de un pasillo teatral O en la pestilencia de un ritrete o pisua parisino De los que ya no quedan, qué pena Esas miradas perdidas que son preludio y anunciación de un afer O de un encuentro fortuito Donde los varones curiosos por ver y sentir lo que se oculta tras los ojos Terminan por dejarse llevar por el deseo Y a veces, ¿quién quita por las veleidades del amor?